Sandy, te toca contribuir con una anotación, tu tercera en este torneo para la victoria del equipo, ¿cómo te sientes después de este encuentro? Muy contento, la verdad, muy contento, como dices, por el gol, y bueno, más importante los tres puntos que sacamos, y pues más que nada porque se jugó bien y quedamos satisfechos con la victoria. Es importante regresar a la senda del triunfo después del partido de Puma, ¿no? Sí, la verdad, sí. Tuvimos un muy buen partido allá, la verdad, pero bueno, por situaciones nos faltó ahí algo para sacar la victoria, aunque sea un punto, pero sí, ahorita más que nada contentos para subir en la tabla. En tu tercer gol, como decíamos, tu primero con afición, ¿qué sentiste de celebrar con la gente por primera vez en el estadio? No, la verdad, muy feliz el escuchar a la gente, gritar mi gol, la verdad, estoy muy agradecido con la gente, con los que me han apoyado y con los que me siguen apoyando, y bueno, este gol va para la afición, para mi familia y para el equipo. ¿Se extrañaba ya jugar con gente en el estadio? Sí, la verdad, sí, es muy bonito, la verdad, ahora sí que es mi primer juego en primera edición con gente, y la verdad es que es magnífico cómo se vive ahí en la cancha. En caso de que se mantenga esto, de que siga asistiendo la gente, un plus importante para lo que viene en el equipo, no sin duda les va a ayudar. Sí, la verdad es que sí, como te digo, el apoyo de la gente nos ayuda muchísimo, es muy importante, y bueno, esperamos y sigamos con los cuidados aquí en el estadio y todo, toda la gente, para que siga viniendo la gente. De inmediato pensar en Tijuana, en buscar el triunfo de visita que todavía está pendiente, ¿no? Sí, 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 como dices, vamos por los tres puntos allá, vamos a seguir luchando y vamos a quitar esa racha que tenemos de visita. Gracias.